El último lunes un importante aporte se sumó a la historia chocopana, Bodas de Diamante, Chocope, Distrito y Ciudad, un libro que reúne a dos ediciones de antaño y que lo muestra, en la actualidad, con un contenido más amplio y didáctico. En este momento, un libro donde hemos recopilado, del año 92 se editaron dos libros, uno editado por mi nombre y el otro editado por el colega Luis Chiquipoma, que es de Casa Grande. Entonces hemos unido los dos y hemos sacado un solo libro que se llama Bodas de Diamante, Chocope, Distrito y Ciudad. Está hecho de una forma muy pedagógica la primera parte porque tratamos de llegar al alumnado para que sepan todos los datos históricos y seguimos con una semblanza sobre los grandes visitantes, excelente visita, y los 22 alcaldes que gobernaron a Chocope desde el año 44 hasta la fecha. Una pequeña biografía de algunos porque son muy antiguos que no se ha podido ampliar, pero de los actuales que están acá se ha hablado bastante. Y la idea es que el libro sea, en realidad, adquirido por todos los pobladores porque es un medio de conocer nuestras vicisitudes pasadas y que la juventud de ahora sepa cómo fue Chocope y quiénes fueron sus pobladores. El autor de esta obra, Luis Castañeda y Ribarren, también plasma en esta edición el acta de elevación de Villa a Pueblo de Chocope y otros datos más que interesantes. Podido yo recopilar, hay unas actas. La acta, por ejemplo, de elevación de Villa a Pueblo, ¿ves? Entonces, es del año 1828, que fue firmada por el presidente José Lamar. Después tengo la acta de la ley 10010, que fue del 14 de noviembre, en la cual se está festejando las bodas de diamante, ¿no? que ya fueron en el mes de noviembre y tenemos actas, que es algo en realidad que me llamó mucho la atención, fue cuando el regimiento Usares de Junín, número uno, en el año 1910 o 15, llegó a Chocope y piden que el doctor Arnaldo Buzzi, ya en esa época que estaba acá, sea, sea, inscrito como capitán, o sea, se asimile, porque el médico del ejército no estaba, estaba en Chiclayo y es algo sorprendente, pues no es desde el 5 de caballería, sino tenemos de 1900 que ya Chocope contaba con un cuartel. Una de las menciones especiales que se puede ver en el ejemplar de casi 400 páginas es la del doctor Arnaldo Buzzi, un personaje que contribuyó con el desarrollo de Chocope. Bueno, dentro de los personajes que estoy resaltando acá, el más importante es el doctor Arnaldo Buzzi, un extranjero, pero un chocopano de corazón que dedicó toda su vida para Chocope para poder colocarlo en el lugar que está. Gracias a él se han obtenido muchas cosas, el hospital, la carretera Roosevelt, Panamericana para nosotros, el cuartel, después vinieron otros alcaldes donde pues se consiguió la, la policía, el destacamento de la PIP, Policía de Investigaciones del Perú, en la época del señor José Correa. Eso fue a raíz del robo millonario que se hizo en Casa Grande. Entonces a raíz de eso los señores Gilday Mester y los señores vice de Cartabio pidieron al Ministerio del Interior que se concretice una estación de policía acá, especial, para esa fecha. El libro se divide en distintos espacios que van desde el educativo, pasando por el cultural, llegando al turístico y culminando con el histórico. En el año 98, si no me equivoco, se desmembró el distrito de Chocope y se creó Casa Grande. Verbi Gracia un beneficio para los pobladores de Casa Grande, pero un infortunio para el chocopano porque dejó de tener ese lazo con la miel de azúcar que siempre nos tiene rodeados, que prácticamente somos una isla, pero rodeado de caña. Luis Castañeda también agradeció a quienes fueron capaces de contribuir con la elaboración y exhibición de la obra. El agradecimiento pues para el señor alcalde como primera autoridad por permitirme usar los... el inmueble acá donde estamos en el centro cívico y el apoyo también por parte de él, Y aparte de muchos amigos, muchos amigos, ¿no? Y trabajadores del municipio que han contribuido para el éxito de esta obra, ¿no? Y en realidad pues espero de que el pueblo, el poblador pues adquiera este ejemplar porque está en un lenguaje muy sencillo, pero conciso, en donde puedan entender todo, ¿ves? Y aparte se han incluido biografías de personajes chocopanos, ¿no? Llámese la señora Linda Buzzi Campodónico, el señor Manuel Esquivel, José Brione, la señora María Cabel y etcétera, etcétera. Y cierra la obra con una galería que le he denominado Antología Gráfica, más de 150 fotografías. El precio del libro es accesible y lo puede conseguir directamente con el mismo autor. El costo de este libro a full color va a ser de 50 soles y dentro de 15 días salen los otros libros en blanco y negro, un 80% en blanco y negro y un 20% a color que van a tener otro tipo de precio más económico que este.